La palabra la diputada Natalia Inés González Herigra. Gracias, señor Presidente. Para repudiar el decreto 702 de las asignaciones familiares, hemos presentado un proyecto desde nuestro bloque para que este decreto se derogue, porque justamente el ajuste sobre las asignaciones familiares viene a confirmar la jerarquía, las prioridades, la orientación social del gobierno de ajustar a millones de familias trabajadoras, mientras beneficia, por otro lado, a las patronales del campo, como hemos visto, que le ha rebajado las retenciones. Y esta rebaja las asignaciones que tiene que derogarse porque afecta sobre todo y recae en las mujeres que en las familias trabajadoras llevan sobre sus espaldas el trabajo que es no remunerado, invisibilizado, y que entre las situaciones críticas aumenta con el cuidado de los hijos y las tareas en el hogar. Pero también recae sobre la niñez. La niñez que es cada vez más pobre en nuestro país, como se han mostrado estos últimos tiempos, las estadísticas y las encuestas que se han hecho alrededor de la pobreza que muestran que en nuestro país, como el estudio de la UCA, hay 84% de niños pobres, significa más de 8 millones de niños pobres en nuestro país, y el 33% de ellos se alimenta en comedores escolares o comedores barriales. Comedores, muchos de ellos en escuelas como las que trabajaba Sandra y Rubén en la provincia de Buenos Aires, escuelas que cuentan con infraestructura paupérrima, que no tienen baños, que no tienen inodoros, que no tienen instalaciones de gas. En esas condiciones se alimentan millones de niños en la provincia de Buenos Aires con tan solo 17 pesos por alumno. Y esas escuelas las sostienen los docentes, las sostienen las familias, día a día, como hacía Sandra y como hacía Rubén. Y quiero homenajearlos porque Sandra venía denunciando ya 6 veces la necesidad de que se resuelva una condición estructural de la escuela, como mantiene hace años gobierno tras gobierno en la provincia de Buenos Aires, y el gobierno de María Eugenia Vidal quiere perpetuarlo y mantenerlo. Y Sandra denunciaba y exigía la intervención del Estado frente a esa pérdida de gas. Por eso la muerte de Sandra y Rubén para los docentes de la provincia de Buenos Aires, para los bonaerenses y para todos, y acá tenemos que plantearlo así, no fue un accidente. La muerte de Sandra y Rubén fue un crimen social y hay una responsabilidad política del Estado. Pero esto no lo digo yo, esta conclusión la sacaron millones en la provincia. Y por eso los docentes, junto a los padres y los estudiantes estos días, han suspendido las clases, han parado la vida cotidiana, como ha sido la conmoción de estas muertes, y desde cada una de esas escuelas se han organizado y están movilizados por miles en toda la provincia de Buenos Aires. Para imponer una lucha, por arrancar el presupuesto educativo necesario para reparar todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires y para tener una educación que se merecen los hijos de los trabajadores. Por eso, esta pelea, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se desarrolle, confluir en una gran movilización, porque las muertes de Sandra y Rubén no van a quedar impunes y vamos a conquistar que en las escuelas no haya ni una muerte más. Gracias. Gracias, señora diputada.